A mí me gusta cuando uno, antes de hacer un podcast, dice, con esos maricas, he bebido, he trabajado, pero nunca nos hemos sentado a hablar. Y eso es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, es capaz de ir a estar en este 40 copas. Pase, bienvenidos. ¿Cómo va la vuelta? Perro. Primero, más felices que ni puta estar acá, niño. Usted lo sabe, ya hemos hecho temas, hemos parchado. Es verdad. Pero teníamos pendientes Sassy Tapper y gracias. Usted sabe que habla de mí, que usted ya sabe el dueño de medalla de hace rato. ¿Puedemos hablar de todo? ¿Hay algo de lo que no les gusta? Vamos, claro. ¿Qué es sin... No, de lo que sea. ¿De qué no les gusta hablar o qué no les gustaría que les preguntara? A mí no me chocaba nada, mi león. No, estamos... Marica, esto es declaración de reta. Sí, me va de éxito. Usted, 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 usted no declara. Y ya después asume consecuencias. No, no, papi. Estamos legalized. Legalized, legalized. Venga, ¿cuántos llevan ustedes haciendo música? Pero realmente haciendo música desde los 13 años. ¿Como Kaplay Mickey? Ah, como Kaplay Mickey. Seis años más o menos ya. Seis años. Sí. ¿Cuántos temas has sacado en esos seis años? En esos seis años, póngale por ahí 50 temas. No más. 50 como el año pasado. No, tampoco, Mickey. No, yo no sacamos 50 más. Póngale, póngale, pues, 100 temas, pues. Sí, yo le pongo por ahí 100 temas. 100 temas. No, no, no. Bueno, 75, digamos. 75, 70, 70. Sí, eso. Porque cuentele lo del futuro. Sí, por eso el primer EP y ese EP al próximo álbum, hubieron por ahí otros 30 temas. El álbum tiene 18. Después de ese álbum salieron por ahí otros 15. Así fue, 70 y punta. 70 y pégale. Párate, a mí, yo tengo una percepción de ustedes desde lo artístico. Ustedes hacen parte de los artistas en Colombia. Es decir que son los únicos, sería pretenciosos como un putas. Son de los artistas en Colombia que no se les ha dado el reconocimiento que merecen dentro de la industria. ¿Lo sienten ustedes así? Pero, sí, o sea, uno a veces siente que ha trabajado mucho, que ha logrado cosas muy grandes y que quizás se va a faltar ese empujoncito. Pero yo siento que no es como el reconocimiento en la industria. Porque yo siento que la industria sí nos reconoce. De cara al público, tal vez. Exacto. Yo siento que si nos falta el tema, hombre, sí me entiende. Pero en el público, o sea, como que falta como agrandar la masa. O sea, pero siento que la industria, claro, donde vamos, todo el mundo nos conoce. Al que le decimos como que íbamos a colaborar esa puesta. Yo siento que es porque hay un respeto y que nos la dan. Pero falta, yo siento que esa conexión, papi, con la masa. ¿Cuál fue el tema que ustedes dijeron, marica, con este fue? Pero yo creo que pensamos como que ese fue. Pero el de Arcángel, Nintendo, no fue mejor con los culos de medalla. Que nosotros somos. Así que me la acaban de dejar así puesto porque les quería preguntar por las dos cosas. ¿Cómo terminan ustedes haciendo música con papi Arca? El monarca, el monarca. Por un parcero, por un parcero de Boston que tenía, tiene la conexión con Arca. O sea, son muy panas y nos dice como que, hey, perro, tengo la posibilidad de que hagan un tema con Arca. Esto es, ay, qué bizaje. Nosotros no creíamos, perro. Y seguimos camellando. Y un día estamos grabando el video con Andy Rivera de Amor Tóxico. Y el pana nos llama ese perro. Mañana se va a dar lo de Arcángel en Orlando. Ya les compramos los ziquetes. Y usted, ¿fuimos o no? No, no fuimos. No fuimos. ¿Cuánto nos echamos y vamos? Para Orlando. Y nos íbamos a ver con Arca a las 3 de la tarde, perro, al otro día. Y llegamos 3, 4, 5, 8 de la noche. Y yo le dije acá, papi. Ustedes ya se conocían con Arcángel o nada, cero. Yo lo había visto en un estudio, inclusive con Aleuma, cuando grabaron un tema en Miami. Pero pues así como camellado con él. Yo había hecho, por ejemplo, Vitamina de Maluma con Arca en composición. Pero no había tenido como la oportunidad de conocerlo. Y perro, y es del top 3 de Artisa. Claro, ahí está. Se conoce los ídolos. Ídolos, ídolos. Sí me entiendes. Sí me entiendes. Entonces, perro, llegamos. Y yo le dije, chapla. Yo creo que esa venía Orlando, se perdió mi perro. Mañana para los parques. Vamos para Mickey meets Mickey. Pasey World, pasey World. Perro, y en la noche llega, dice el productor de él y nos llega al hotel y dice, papi. Dije, qué más, Santa, nos conocimos. Es que, papi, vos tienes a virme para parchar de mañana. ¿Qué tal? Tengan temas ahí como para mostrarle al hombre. En otro, ah, bueno, perro de una que chimba. Otra vez como la moral. Y al otro día, a las 4 de la tarde, digamos, quedó de las 4 en punto. Llegó, papi, la bestia. Llegó y de las 4, a la 1 de la mañana, solo hablamos mierda. Papi, solamente. Pero fumamos, comimos, escuchamos temas. Papi, nos contó tu historia. Todo lo que ha salido, el marca nos los mostró ese día. Entonces fue como mera chimba, porque hicimos como mera relación ahí con Arca. Y como a la 1, él dijo, papi, me gusta ese, abre el micrófono. Ya nosotros teníamos el intro del coro de Nintendo. Y se metió y en 20 minutos le dijo, sacó el chanteo. Ese chanteo. ¿Qué le dijo Arca al que ustedes recuerden mucho? Bien sea de la joda o que les haya dicho, parce, ojo con esto. O pilas, que ese tema está muy duro. ¿O que él tiene algún recuerdo o nada? O es que ese marica hablaba pura sabiduría, perro. O sea, todo el día con ese marica ha sido que fue una chimba, güeyón. Pero en realidad era como que consistencia, consistencia. Y se le meten muy duro. No, y que le gustaba, que le gustaba mucho el flow que teníamos. Como que la combinación de la vuelta. Entonces era como una motivación, perro. Porque es el man que uno admira, güeyón. O sea, yo, la verdad, Miki La Ascensa, me lo puse cuando yo escuché. A ella no le gusta, a ella le gusta cómo canta La Sensación. Y yo, ah, Miki La Sensación, lo recorto para Miki La Ascensa. Imagínate cómo viene la influencia del pana. ¿Vos le contaste eso a Arcángel? No, pero no. Porque el artisteo, claro. No, 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 no. El artisteo, porque el artisteo. Pero. Allá estaba Franco el Gorila también ese día. Pero ¿sabes qué es lo más chimba de todo? Al otro día. Porque el tema, nosotros estamos buscando un tema para nosotros, obviamente. Como que, ah, qué ching, vamos a tener un tema con Arcángel. Vamos a trabajarlo. Al otro día, la nota de voz de ese tipo. Mira, hermano, me encantó el tema. Lo he escuchado como 20 veces. Vamos pa' encima, son mis brothers. Que me ha querido, ah, qué ching, va. Y nos dijo que lo quería incluir en el álbum de los favoritos. Imagínate. ¿Qué pensamos? Y nosotros, no, perro. Lo que usted diga mi león. Lo que usted diga mi león, claro. Antes, antes, qué pena. Pero este nos metió en el álbum de los favoritos. Y eso también fue como mero, logro, perro. O sea, en la historia de uno de los más duros del reggaetón está un tema de Kaplan y Mickey en un álbum de El Perro. Entonces, es un sueño cumplido. No existe esa nota de voz por ahí. Sí, perro, Kaplan. ¿Usted la tiene por ahí? No, no la tengo. Será mi teléfono viejo. Eso fue ya hace dos años. Pero por ahí la podemos recuperar, yo creo. Aquí vamos a dejar un espacio y la recuperamos. No, no, pero la papi será que la está en ese grupo todavía. Ah, yo creo que se pronto tiene ese grupo. Yo no tengo ese grupo, perro. La papi sería genial. ¿Había grupo qué? ¿Quién estaba en ese grupo? Estábamos Somi, el parcero de voz, que hizo la conexión. Estaba otro parcero, un abogado de Kaplan y Mickey. Pues el combo, el combo. Y ahí nos revivió la nota de voz ahí. Como que... Pero en esos días la sacamos al ruedo. No sé dónde se la sacó. Bueno, si algo... Metemos un meme y ponemos una nota. Ya. Listo. Chimba eso, Arcángel. Parce, felicita. Arcángel es uno de los más duros que hay en esta vuelta. Pero no, y la generosidad y la humildad de ese tipo, perro. Nos cantó en el Atanasio y de una... Nos invitó a cantar con él. Nos invitó a cantar con él en el Atanasio. Cosas que muchas veces a uno le toca... Para él, el Anastasio, ¿no? Para el Anastasio. Para el Anastasio, sí. Cosas que a uno a veces le toca como que pedalear mucho para que otros le den esa oportunidad. A uno como de... Ey, vamos a tirar un temita pues ahí... Para mostrar la vuelta. No sé, marica, pues eso. Y la última vez que vino, no cantamos con él. Pero de una como que... ¿Dónde están los muchachos? Y le dijo a David, al manager de nosotros. Entonces, nada, ahí quedó esa relación con Arca. Todo el respeto, la admiración de por vida. Venga, ¿quién es de los artistas? Porque uno, a ver, es que uno ya tiene Arca y uno ya dice... Marica, ¿ahora qué hago? O sea, ¿en qué momento llama a Timberlake? ¿En qué momento...? A 50, a 50. Ya me va a escribir 50. Ay, qué buena la vuelta, sí. ¿Con quiénes ustedes han estado muy cerca de Arca? ¿Ustedes han dicho, hijo de puta, se nos quedó esto aquí cortico? ¿Quién se ha quedado como ahí cortico? Como que estuvo a punto de darse y... ¡Ah! Se nos cayó la vuelta. Pero no, yo creo que cuando hemos trabajado así, se han dado las vueltas. Pero así como que se ha quedado cortico, no sé, Miki, ¿se acuerda de algo así? Yo siento que cuando los culos de medalla, yo pensé que se iba... O sea, estuvimos tocando muchas puertas y como que parecía que debería dar con los grandes de aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Qué son quienes? Que es José, que es Maluma, o sea, que les tocamos la puerta directo. Pero como que... Se superó bien agrada la vuelta y ahí quedó. Pero yo siento que se nos han dado un junte muy, muy hijueputas como el de Arca, como el de Arel. El de Yomo. El de Yomo. O sea, Daryl es un loquito. Daryl es un loquito, pero... Daryl es un loquito. Pero es un tipa, es un talentoso perro. ¿Sabes qué? Te quería contar eso. Cuando estábamos haciendo lunática con Daryl, en el estudio nos dijo, mira, baby, tengo este tema por si lo quieren. También, y hacemos este. Y lo puso, Lollipop. Y ustedes, no. Pero nosotros nos vemos ahí, nos vemos más en lunática. Pero literal, como que... Pero es que se va a chatón ahí, como... Eso es para Medallo, para Colombia, no suena como que sea nosotros. Con la línea de los clubes de Medallo, lunática suena más reggaetón. ¿Sí me entiendes? Y luego, total, ¿y ustedes? Papi, ¿estás listo? Ah, no, sigamos con lunática. Y salió lunática y a los días salió Lollipop. Ya había salido. Ya había salido y ya se les pegó la vuelta. Se viralizó tan duro que no pudimos hacerle promo con Daryl a lunática. Imagínate cómo es la vida, papi. O sea, ustedes son... Despacito es a Nicky Jam, lo que Lollipop es a Kaplan, Nicky. Exacto. Exactamente. Bueno. Como lo es... Life, life. Papi, Hawái, por ejemplo. Cuando hicimos Hawái, se la mandaron a Papi Amay Bahía, a Enrique Iglesias. Y eso marca nadie a Maluma. Bueno, y... ¿A eso le pasa? Sí, sí, sí. ¿A eso le pasa? Y totazo, venga. ¿Cómo llevar un proyecto que sea compatible con la vida de autor? Digo yo. Ahora que ponen el ejemplo de lo de Hawái. Vos hiciste parte del equipo que hizo todo ese álbum, que viajó y que estuvo en Hawái y que después seguramente se rió de todos los chismes de Neymar y toda la vuelta. Sí. ¿Cómo uno salir de una sesión, hacer vueltas con Maluma, que salga un tema, que se pegue, hacerlo de uno y no, marico, no decir, uy, ¿cómo hago yo para aprovechar de esto? ¿Cuál es el crédito más duro que vos tenés? ¿En temas? Sí. Pero, por ejemplo, lo que me gustan mucho es, por ejemplo, Parecen Viernes de Marc Anthony, que es una salsa, es un crédito que yo digo, para mí es la leyenda viviente más grande de la salsa en ese momento. Entonces, como que es un crédito, como que tener una composición con él. Felice a los cuatro, cambió mi vida. O sea, entonces, fueron varios perros. Por eso, ¿cómo hace uno para uno? Pero yo me di cuenta que, perro, eso no me va a... A pisar lo otro. No, y ni me va a pegar eso. Por más palos que yo tenga como compositor, por más catálogo que yo tenga, eso no garantirá que Kaplan y Miki ya es la... Ni que vaya a haber un tema con Marc Anthony, que para allá iba yo. Total. Que para allá iba yo. ¿Cómo llevar eso? Hay veces que vos le decís, marica, pero yo necesitamos una colaboración. Claro, yo lo que yo le decía, marica, o sea, hay que seguir trabajando hasta que eso se dé. ¿Sí me entiende? Porque cuando uno está haciendo las cosas bien, ellos mismos lo buscan a uno, güey. Yo siento que hay veces uno tocar puertas, o sea, toca. ¿Sí me entiende? Pero hay veces es como que mal... Por ejemplo, lo de los clubes de medalla, yo qué paso, güey, le tocamos la puerta hasta el hijo de puta. Las cosas se vinagran, no se digan, hay que seguir camellando. Y uno que decía, perro, hemos hecho una trayectoria. Exacto, conocemos a este marica, la buena con este marica. La buena con este, con este, con este, con el otro. Como que debería ser fácil. Papi, uno de esos va a decir que sí. Estamos trabajando, el tema está metido duro en Colombia, en plataformas. Están ayudando los nuevos que tienen toda la vuelta, o sea, ¿por qué no me entiende? Entonces, a lo último es como que siga camellando, perro. Nunca había hablado tanto con la garganta seca. Sí, pero un guarito para eso... ¿Qué viven ustedes normalmente? Pero yo soy puro guaro. Guaro, la verdad. Yo nada, yo no tomo, pero me lo voy a tomar hoy, mi león. ¿Tiene algún brindis particular? ¿Tiene algún brindis particular? No. ¿Cuál es el de aquí? No, yo tampoco tengo uno. Yo siempre me... Yo soy... Yo me adapto. Yo me... Yo me... Se adapta al clima fácilmente. Sí, a lo que sea. Y yo me identifico con lo que es... Con el brindis que sea salud, ¿no? Salud, salud. Salud, salud. En la casa. Uy, sueno bonito. Señor. Mi huevito. Oye, hablemos de los... Es azulito, es azulito. Ese es... Es azulito, sí. Sí, es azulito. Sí, sí. Salomillas. Oiga, hablemos de los culos de medallo. Yo me acuerdo que... Honestamente, yo supe los culos de medallo por un mierdero que hubo con una... Con una... Con una valla, con una valla. A ver. Es que por ahí empezó toda la vuelta. ¿Cuál fue la historia? ¿Qué fue lo de la valla? Arranquemos por ahí. Pero eso no fue con intención, ¿me entiendes? No lo hicimos, simplemente teníamos una valla. ¿Pero qué fue lo que pasó? O sea, no fue intencional, pero sí fue intencional. O sea, no fue intencional generar lo que generó. Pero nos dieron la oportunidad como que, hey, está esa valla disponible. Que era bajando... Llega ahí abajo de... En todo el punto. Eso era bajando de palmas. Bajando de palmas, Isas. En toda la isla, perro. En toda la isla. En toda la isla. Entonces, o sea, inclusive, o sea, donde el cimiento de la valla está dentro de la isla. Oye, el nombre del tema, así me entiendes. Entonces ahí solo se puso hashtag los culos de medallo. Papi, se nos vino la alcaldía encima, se nos vino todo el mundo encima. ¿Quién era el alcalde? Turismo sexual. Era... ¿Cómo se llama el alcalde? Quintero. Papi, de una. O sea, al otro día, Teleantioquia, todas las noticias... ¿Qué decía la valla? No, decía los culos de medallo. Los culos de medallo, ya. Pero la noticia era, no vamos a permitir la explotación sexual, ni el turismo sexual en nuestra ciudad, que estamos buscando a los artistas de eso. A los que hicieron esa vuelta. No saben que éramos nosotros. No saben que era un tema. Solamente era un hashtag. Los culos de medallo. Y ustedes ahí. O sea, te revolucionó la vuelta, pero nosotros dejamos como que, ah, dirijo, que eso siga así caliente. Incendio. Incendio, pero después salimos como que, oye, venga, tranquilo, nosotros no estamos promocionando nada de eso, simplemente estamos promocionando el tema, se llama así. Y en ningún momento queremos mostrar esa parte de la ciudad. Y ya. Y el tema tampoco hablaba mal de los culos de medallo. Sí, no. Nada de eso, si me entiendes. ¿Se alcanzaron a asustar a ustedes? Nah. Real. No, en ese momento que estaba pasando todo eso. Mi mamá, mi mamá se hizo asustada. Mi mamá como que, a veces se van a meter a la cárcel. Se van a meter en un problema. Le digo, puta, sí. No, no, pero perro, yo siento que eso fue como el impulso. Y eso ayudó al tema. El primer impulso al tema. Porque aparte, ¿sabes qué? Los fines de semana iban, siempre mandamos promotores a las zonas chimbas de la fiesta medallo. Manrique, Provenza, Envello, con puras pollitas con los culos de medallo, panas, y un cartelcito así como de Instagram, que decía los culos de medallo para que la gente tomara la foto. Pero encanaron a los promotores y todo una vez. O sea, hicimos un camello de calle, guerrilla, niño, con todo el mundo activo. Marketing. Marketing. Durísimo. Pero se los llevaron. Le rompieron el cartel. Porque estaban en esas zonas promoviendo el turismo sexual. Y nada, pero yo siento que todo eso le sirvió demasiado al tema. Venga, momento aquí rápido político. No lo voy a meter a ustedes en esta, pero yo sí. ¿Cómo sería de bonito que el tiempo que invierten, cogiendo a alguien que está haciendo marketing, el tiempo que le invierten? Incluso los medios son una conozco. Los medios, la política, en una vaina tan visible. Claro, lo visible, ataquemoslo rápido porque está ahí, enfrente. Pero tantas vueltas que hay detrás, que sí deberían parar las mismas bolas y sacar toda esa vuelta para arrancar el problema de raíz. No le pagan bolas a eso. O sea, total. Momento ahí. Total. Momento político. Pero es verdad. Sí, total, es real. Tienes que poner las pilas en lo que es. De hecho, ya está disponible la entrevista con Fico Gutiérrez, que fue la anterior. No es mierda. Sí. Hablando de eso, porque también nos preocupa y no es que no es mojigatería, para que vayan y lo pillen. Los culos de medallo. Bueno, y ya luego ese tema, y ahí se les disparó realmente en números con la polémica. Sí, sí, claro, se entró al top de Spotify. Hacer una polémica sirve. O sea, es hacer o estar en una polémica. Sirve para que un tema levante. Pero nosotros yo siento que no hemos sido polémicos. Sí me entiende. Pero hicieron parte de alguna manera. Sí, exacto. Eso fue lo más polémico que hemos sido. Eso ha sido lo más polémico que hemos sido. Pero en realidad, el marketing que tenía los culos de medallo detrás era muy grande, güey. O sea, era todo lo de la valla, lo de los promotores. Empapelamos Medellín literal. Era por donde usted mirara aparecían los culos de medallo, los postes en las paredes. Tanguitas para todos los culos de medallo. Todas las, todos los, no, ni siquiera. Y Cali, ahora que eso le mandamos kit de tanguita que decía los culos de medallo y el topcito de los culos de medallo a todo el mundo. Entonces, usted le metió a Instagram y todos los culos de medallo fallan. Salía a la calle, los culos de medallo, la valla, la noticia, todo. Entonces, y el tema muy bueno, el ritmo bueno, el pista de los Root Boys. Yo siento que tenía todos los ingredientes para funcionar como no funcionó, güey. Venga, esto es una vaina que siempre he pensado yo. Ustedes, ¿de dónde son realmente? ¿Dónde nacieron ustedes? ¿Ustedes de Medellín, de Envigado, de La Ceja, de Son Son? Envigueto, envigueto. Yo nací en la USA, yo nací en New Jersey, pero mi familia es de Envigado. Entonces, yo desde el añito lo he ido para Envigado. Cuando la gente habla del reggaetón de Medellín, si está siendo correcto, o deberíamos hablar del reggaetón de Envigado. Porque para mí, lo que ha hecho grande el reggaetón colombiano no ha sido Medellín, sino Envigado. Cierto, pero, o sea, hay muchos... Y lo digo, enfrente de alguien con una prenda que podría ser una camiseta de Envigado. Inclusive, inclusive el color que representa Kaflymiki es el naranja, porque es de Envigado. ¿Sí me entiendes? Siempre somos como con el naranja, y eso viene de los culos de medallo con el duraznito y eso. Entonces, pero yo siento que Envigado, cantera de héroes en el reggaetón. ¿Quiénes son de la cantera de héroes de Envigado en el reggaetón? Papi, Kevin, Chan, Cheston, Bull Nene, Raycon, Cheston, Raycon, Maluma, no, perro, Johan, el productor de Fade, Johan Seas, Ili Wonder, papi, no, o sea, y de ahí parten a Sky, viví ahí abajito por la canalización que me acuerdo. Mikey, no, perro, Maya, o sea, el reggaetón es de... gran parte de Envigado y muchos de los éxitos colombianos salieron de ahí. Y todavía se hacen en Envigado. Sí. Y eso es lo Ruiz. Exacto. Todo el mundo sigue viviendo en Envigado. Y por ejemplo, si vamos a lo nuevo, de los que se están viviendo en Envigado, haciendo reggaetón en Envigado, acá pues, a Maisa, que está mucha gente en Envigado, en ese momento Envigado es cuna. Yo recuerdo, de hecho, del amor por Envigado, cuando fuimos a grabar un tema a... A San Marcos. A Root Boys. Ahí en Root Boys. Y todavía es la misma placita, la misma esquina, comer el mismo almuercito. A mí todavía. Todavía. Envigado es un pueblo muy completo. Tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Y ahí, porque sí, opinión impopular, el reggaetón, que tanto vamos colombiano, no es de Medellín. Para mí, es de Envigado. ¿Qué le vamos a hacer? Igual hay mucha gente, pero mentira. No, no, no. No estoy ganando la gente de Medellín, pues, pero... No, no, no. Pero, o sea, yo siento que es muy completo haciendo reggaetón, pero mucha, de la gran parte. Y el inicio del reggaetón, Raycon, Maluma, pero todo el reggaetón salió en Fuenen en Vigado. Karol G, cuando empezó a hacer la vuelta. Golpe a golpe. Golpe a golpe, es más del norte. Más para el norte. Malvin también, sí o qué. Pero imagínate que cuando estaba todo ese movimiento, en ese momento, que era Balvin, golpe a golpe, Raycon y Music, si el parche, eran en Vigado. Claro. En la esquina donde vivía Raycon. Siempre, así como que en Vigado siempre es epicentro. Venga, vamos con pregunta obligada, antes de seguir hablando de música y lo que está pasando ya con usted en este momento. Pregunta obligada de este 40 copas. ¿Qué tema ustedes grabaron en colaboración que les dolió que nunca saliera? De pronto puede que no haya, pero es obligada. En colaboración que nunca saliera, no. Yo creo que todo salió bien. Bueno, el álbum está guardado en este momento. Hay muchos temas, pero todavía no lo hemos sacado. Faltan varios releases por cuadrar ahí. Faltan varias cositas. Sí, pero en este momento, gracias a Dios, siempre como que se ha llegado a un acuerdo. es que casi siempre el problema es como de release o de problemas entre oficinas, pero siempre se ha dado. Release por lo que no tenía. Ah, bueno, no, sabe que hay un tema al que grabamos allá en Capital. Todo ese combo perro. Ah, sí. Que era, no, niño, estaba... Se llamaba la CL. Se llamaba la CL. La CL. Ryan, Totoy, Bles, Nat, Crissing, Crissing, Nathanie Chander. Sí, chima de tema perro, nunca salió. La nueva. Se quedó. ¿Y por qué se quedó? No, no sé, no sé. Inclusive yo le dije a Maluma que mandara como un audio como que es la CL. Ah, puna, anunciando el tema, era un rollo, ya le rombo el hijo de puti. Se vinagró. Fénix, Fénix, Fénix de producer, era el que iba a sacar ese tema, tenía que hablar con él. Se vinagró, no, yo me imagino, papi, imagínate cuadrar todos esos revistas. Cuadrar todo ese gentío. Si el tema saliera hoy, sería un totazo. A mí me parece que era una chimba de tema, la presión, la presión no solo es para los fríjoles, mi hijo. La presión es un fénix. Yo siento que hace falta la época donde pirateaban los semitas o... Va por todavía. Sino que, o sea, antes usted no podía montar un previo, papi, porque le pirateaban el tema. Ya, papi, estamos en la era del previo. Sí, es verdad. Ya usted montó un previo y se le va. Ya usted quiere que le pegue el previo en TikTok. Que he hecho ese negocio ahora. Eso es lo que está pasando. Mándelo antes, a ver si sigue, y cueremos fecha después. Tienes lo que funciona. Venga, Nathan y Shander, ¿ustedes los confundieron con Nathan y Shander alguna vez? Pero la semana pasada, sí, la entrevista, es que los del Poblado Rimmings, qué rico tenerlos aquí, estamos súper felices, cómo les ha ido, después del éxito del Poblado Rimmings. Es que Nathan, qué mal león. Y yo leí a la niña, yo, mi amor, no, el Poblado Rimmings es de Nathan y Shander, pero no vaya a cortar la entrevista, sigamos, sigamos, nosotros somos los de los clubes de medalla, los de la Bandi con Ryan, los de la Gata, pero tranquila, en los Poblado Rimmings, un tema más para la industria de aquí. qué pena conocer. Y después de ahí, no, qué pecado, yo, no, relax. Muy bien. Venga, ¿sabes qué? Lo más chico, que antes de empezar la entrevista, yo me dije, ay, es, apenas soy como, como nueva, pues, me siento un poquito nerviosa, pero yo, no, le conto a que nosotros somos relajados. Tú se pregunte lo que sea. Primera pregunta. Los del Poblado Rimmings, como. Venga, ¿cómo fue trabajar con Ryan? Una chimba, el, no te lo decimos Darío. No, con Darío no, ese marica hay una muy buena conexión, me cae muy bien Darío, pero, y fue ahí. Darío, Darío Style. Darío, mijo, así como un puro montañero. ¿Y por qué salió Darío? Pero no jodiendo. No jodiendo en el estudio, pero el marica es muy montañero. Entonces, pero, ¿sabes qué? Los chimpas que de Ryan, ese marica, desde el primer día, siempre que lo vemos, la energía es la misma, se puso para el tema, el tema rompió, y siempre que, que está la oportunidad de parchar, es ahí. O sea, se vive pura energía, la verdad. Venga, con todo se va a ver pura energía. Pregunta fuera de contexto, ¿cuál es el mejor intro de la historia del reggaetón? Para mí, el de, Wisin Jan del Palmundo. Dudo. Ok. Vamos. sí. Total. Se nos inspiró, inclusive, para el intro que le acabamos en el último EP de Los Leones. Venga, otra historia de breves de ustedes. Ustedes iban a hacer un show con Osuna. Iban a estar abriéndolo Osuna. Ah, sí, sí. ¿En La Macarena? En La Macarena. En La Macarena. Uy, no me haga recordar ese. ¿Qué les pasó? Que llegaron como, como trasteaditos. No, le abrimos Osuna acá en Bogotá. Sí. Y nos dijeron, ah, que para que le abran también en Medellín. Mañana, o sea, y arrancamos de una. Pum, pa' medallo. Llegamos, bajamos del aeropuerto, perro, directo. Directo de aquí al show. Ya no hay oportunidad de nada. El DJ, espérenos allá, papi, que vamos a desarromper. Un aguacero, perro, perro. Pero el hijo de puto, no habíamos ni comido ni nada. Llegamos ahí a la parte de La Macarena, donde uno entra a los carros de los artistas y tal, a la vuelta. Como, ah, no, no pueden entrar en el carro. Si se van a poner problemas horribles los de los is. Pero sí, nosotros miramos el aguacero, vamos a cantar enseguida. Yo aquí no veo ningún Nathani Shander, no, ningún Kaplan y Miki por aquí, no, pero qué vuelta, yo. Yo ahí, pero mira, mira el aguacero, donde nos va a tocar parquear, si no pueden entrar. Y eso va así, hijo perro, o sea, puede entrar el carro, claro, de pura mala diligencia. Yo listo, Kaplanada, con toda, nos fuimos a darle la vuelta a La Macarena. Pero vamos a hacer eso ya, porque nos ha quedado en un barrio, papi, en un barrio, la vuelta, si bien tensamos contra el tiempo. Con un carro, vaya, salga, déjelo ahí y corra. Pero es que pasando la regional, se lo juro, o sea, nosotros, yo me acuerdo que, no, pero es que estamos cantando, estamos cantando, y yo se veía como que caía la goterita de la tarima, perro, literal. No, niño, sabes que aquí hay algo a hacer, o sea, no, 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 lo hicimos, simplemente mojados y todo, pero nos fue más bien que un hijo de puta. Y rompimos, y no sé. Que sea cábala, hagámoslo cábala, siempre antes de cada show, un bañito, un bañito, un baldecito, ¿verdad? Y vamos para encima. No, pero increíble momento. Los Leones. Hablemos, hablemos de nueva música, ¿qué ha pasado, que han sacado últimamente, que está por ahí en la calle? Pero Los Leones, Los Leones, ¿sabes por qué Los Leones? ¿Por qué? El año pasado empezamos a molestar mucho con, ey, mi león, mi leona, ya se peinó la melena, ¿qué dice mi leona? Sí, el tiro de nosotros, mi león. Y empezaron, decimos Los Leones, ey, ¿qué dice mi león? ¿Cómo amaneció mi león? Rugilo, mi león. Ya rugió, ya rugió mi león. Ya rugió mi león, en la calle, en Medallos, mucha gente es mi león. Los clubes de Medallos, Los Leones, Los Leones, y ya íbamos a sacar un EP, perro, ¿qué nombre le pone, un niño de los leones? Y el EP de perro, ya salió hace como un mesecito, siete temas, totalmente diferente a lo que es Capla y Miki, es más como, para recostarla, para recostarla. Es bueno, es real. Lo mismo es para recostarla, algo de música más íntima, hay un tema, hay siete temas, hay un tema ahí como... Como reggaetón, preñadorcito. Preñadorcito, exacto, así es el nombre. Totalmente preñador. Embarazar. Entonces, felices, porque es algo como muy de las raíces de nosotros, es como una fusión de, por ejemplo, el álbum del fenómeno de Arca, con los extraterrestres de Uyzin y Yandels, sonidos como así, y los ritmos diferentes, weón. Y hay dos temas que están fusionando muy bien, que se llama sustancia y monchis, y es, perro, algo que nosotros nunca hemos sacado, entonces es bacano, porque le da uno como la verde para seguir explorando y que la gente también quiere escuchar cosas nuevas. Y también para cambiar un poquito, porque veníamos de mucho perreo también, usted sabe que nosotros hacemos de todo, y teníamos mucha música guardada, había que sacar. Ahora que se ha perdido tanto como ese límite de los artistas y los géneros, como que uno decir, es que Balvin hace este género, es que Manu hace esto, incluso saquémoslo del reggaetón, o del urbano, pues, es que Harry Styles es esta música, ya es muy difícil como encasillar a alguien en un género. se ha abierto mucho la conversación de Paz, el reggaetón, si va a durar tanto tiempo, ustedes como la ven, o sea, como, porque ahora hay como que, te puedes hacer tres temas de reggaetón, luego tirarte cuatro discos, te haces un funk, y después un corrido, y después un corrido, y es como que cumbiatón, es decir, hay mucha cosa allá, güey. Ustedes que... Yo siento que, o sea, que el reggaetón siempre va a estar ahí como, como raíz, como que del reggaetón salen varias cosas, por eso es que siempre siento que sale cumbiatón, que le meten corrido y como que se siente urbano, yo siento que hay que ser un camaleón, o sea, un camaleón, siempre estar ahí como dispuesto a hacer las funciones y a proponer, porque el reggaetón clásico nunca va a pasar, pero si la gente ya, uno se dio cuenta que quiere escuchar otras cosas, quiere escuchar afro, quiere escuchar corridos, quiere escuchar de todo, güey, la gente está muy rara. porque el reggaetón no muere. No, jamás. Llevan matando el rock 50 años. va a pasar lo mismo, y yo siento que ya el reggaetón cobió una fuerza imparable. Chimba, pues son Caplemiki que están con nosotros, son y este 40 copas. ¿A qué horas vuelan para Medellín? Vamos para Cali hoy, a las 7 arrancamos para Cali. ¿Los ha dejado un vuelo recientemente ustedes? Ahí me dejó un vuelo maluquito. ¿Dónde estabas? En México. Y veníamos y teníamos show al otro día en Medellín. Te dijo que estabas haciendo una compra importante. Pero no, ¿sabes que yo llegué primero? Eso, marica, se demoraron un rato, yo entré una y yo llegué y me sentí allá, no había nadie en la sala todavía. Yo como que no, qué belleza. Me pegué el teléfono, ellos llegaron. Pero yo me excluí un momentico, me fui para el baño, weón. Ok, ok, vamos a abordar, vamos a abordar. Y yo pasé por el lado de ese marica, el marica estaba sentada y al lado de la puerta. Y le dije, ¿cómo fue? Y dice, no, es verdad, te voy a ir al baño. Y yo, ah, bueno, entonces yo entré. Cuando papi cerraron la puerta, ese marica nunca llegó. Pero no, ¿sabes qué? Yo salí del baño normal y yo vi que estaba todo el mundo, es que adentro, yo, ay, llegué. Y le dije, no, ya cerramos el vuelo. Y yo, señora, ¿cómo así? Usted me vio aquí, ¿ya cerraron? Usted me vio aquí, ¿cómo me va a hacer? Mira que todavía hay tiempo. Lo siento, ya cerramos el vuelo, entonces ya me enojé. Y yo, no, ¿cómo va a hacer eso? Yo tengo, tenemos show mañana, por favor. Los parceros están ahí adentro, usted me vio aquí, colabóreme, ya cerramos el vuelo, Cazadoriega, y tocó cancelar el show. ¿Dejaron solo? Claro, ya estaban montados, perros. Pero no solo en México. No, feo, feo, feo. Pero nosotros le dijimos a la zapata, como que no, vengate, nosotros nos bajamos de una vez, y nos quedamos todos. No, ya es que nadie puede salir del vuelo, ya está cerrado. Pero o sea, no, no, o sea, ya me tocó quedarme en México, vea, un cuervo el otro día. Bueno, ahora nos dejé el vuelo para Cali, son capos de Mickey que están en este 40 copas. La verdad es que menos hemos bebido, el chorrito respectivo. Como para mojar la palabra. Eso. Para mojar la palabra. Ay, espérenme. Yo me voy a decir bien más bien, marica, porque usted está muy bravo. ¿Qué marica más pesada? Uf. Uf, pero usted se lo sirve en doble. ¿Qué sabe fue tú? Una pantaroneta para esa piscina, marica. Bueno, saludos, pasen muchos seguintos con lo que viene. Yo digo que la música es como las relaciones. Usted no se ha cuadrado y ya está pensando, ya le están preguntando por el matrimonio, no se ha casado, ya le están preguntando por el primer hijo, no ha tenido el primero y ya le están preguntando por el segundo. Música, ¿para cuándo próximamente? Papi, ya, ya estamos en ese momento ya casi con todo listo para ser de año. Viene un Capela y Mickey diferente, venimos más románticos, más despechudos. Para jogar perreando. Eso me gusta. Eso es lo que viene de Capela y Mickey. ¿Me entienden? Nadie ha escuchado eso de Capela y Mickey. Siempre o muy groseros o trapean. O para preñalas. O para preñalas, pero esas maricas no sufren, esas maricas no les pasa nada. No, ya venimos papi, para los que tienen el corazón en la mano ahí. Dolido. A seguirles dando en la herida papi. Salud. Capela y Mickey con el saco. Salud. 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 Gracias.